Hay bastante actividad. Ayer cuando lo convocábamos para la nota, vimos que el intendente nos refería también a este plan de arbolado, pero bueno, hay mucha actualidad, viene con el área de producción, varias jornadas en las plazas, no recuerdo cómo se llama el programa que llevan para la venda, pero ahora nos va a comentar, y también con diferentes reuniones para organizar lo que se viene en agosto. Así que bueno, los saludamos y le agradecemos que nos atiendan esta mañana. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a vos, a toda la audiencia. Bueno, estamos con este plan de forestación, que tiene que ver con una propuesta de Darío, de los chicos de la escuela primaria, de la escuela parroquial, se acercaron en su momento, y le plantearon al intendente que faltan alrededor de 5.000 árboles en todo Chacabuco, o sea que es una tarea ardua, y bueno... Por algo hay que empezar, ¿no? Hay que empezar por algo, hay que empezar con un plan de 400 árboles para este año. Llevamos alrededor de 130 ya plantados, hay un trabajo que estamos haciendo con el recogitivo Crespo, con Luciano Domínguez... ¿El relegamiento, decir, lo hizo los chicos de la escuela parroquial? Hicieron los chicos de la escuela parroquial, y que, bueno, y Darío lo tomó en cuenta y nos puso a hacer la tarea. Y como gobierno, más allá de por ahí cumplir, digamos, y plantar árboles como este programa, hay un gobierno, un Estado que sancione, no sé si es el término exacto, teniendo en cuenta que hay frentistas que saben que sacan un árbol, pero después nunca lo han puesto. Bueno, vos pasás por cuadras que directamente, seguramente están en ese relevamiento, no hay árboles, ¿no? Y por eso después tenemos los veranos que tenemos, las temperaturas que estamos teniendo, y uno por ahí no se da cuenta de lo mal que le hacemos al ecosistema, ¿no? A la naturaleza. No, seguramente que sí, seguramente el árbol tiene que ver con el pulmón del pueblo, el árbol tiene que ver con la vida, Darío es un defensor de los árboles. Así que yo creo que tenemos que tener, sí, como vos bien decís, una responsabilidad primero, desde tu casa hacia toda la comunidad. Sacar un árbol representa años, porque vos sabés que después, primero, como vos decías, hay algunos que no lo reponen, y el árbol le lleva su tiempo. Seguro, para que vuelva de sombra, para que te dé una sombra. Y oxígeno. O oxígeno, exactamente. O sea que tenemos que tomar una conciencia, tenemos que tener respeto, porque además el árbol es un ser vivo. Te preguntaba la feria, no me salía la palabra cuando arrancamos, ¿están viendo la posibilidad de, no sé si que haya nuevamente un sabor local, ahora para agosto? Bueno, porque se viene el mes de agosto, ya empezaron a reunirse para que haya fiesta durante todo el mes, ¿no? El aniversario de Chacabuco. Bueno, nosotros con la feria estamos haciendo una feria por mes en el marco de Mercado Bonaerense. La idea es tratar de cumplir con los feriantes, con la comunidad. La verdad que se ha armado un intercambio positivo en ese sentido, un nuevo mercado en donde, bueno, los productores tienen la posibilidad de ofrecer, de traer sus productos. Y bueno, y la comunidad tiene también la posibilidad de tener mejor calidad y un precio diferenciado, también lo que tiene que ver ahí con la cuenta de N.I. Y en ese camino vamos. Ahora teníamos un poco ahí a los gastronómicos preguntándonos cuándo repetíamos la feria de sabores. Bueno, bien sabés que salimos de una reunión, que estábamos con el aniversario 159 de Chacabuco. Así que ahí armamos un grupo de trabajo en donde seguramente vamos a tener una propuesta linda y positiva acá en el corazón del pueblo, acá en la Plaza San Martín. Y bueno, después el protocolo, como siempre, en la Plaza 5 de Agosto. O sea que puede existir en el mes de Agosto que vuelva, digamos, a la feria con sabores locales. Sí, sí, no solamente con sabores, sino con evento cultural, con la escuelita de actividades culturales, con un montón de propuestas que hacen que el ciudadano de Chacabuco tenga la posibilidad de pasar un momento diferente, un momento lindo, un momento en familia, siempre vos sabés que Darío abraza a la familia, siempre. El área como, bueno, un área tan necesaria tener programas de provincia y de nación, bueno, con provincia y relación por el gobierno del mismo color político, no así con nación, ¿cómo se viene gestando, digamos, se le hace un poco más difícil? Contanos un poco cómo está el área hoy. Bueno, nosotros tenemos hoy por hoy el acompañamiento, sí, de la provincia, este, ahí siempre presente, Darío siempre nos consigue un timbre, una puertita donde tocar, donde preguntar, donde gestionar, y bueno, y tenemos la presencia de la provincia, estuvimos en un congreso productivo, estamos con un, con, bueno, con lo que tenía que ver con mercado bonaerense, ahora estamos atrás de un plan de semilla para huertas, porque vos sabés que se va a venir ahora la temporada primavera-verano, y queremos estar a la altura de las circunstancias, estamos trabajando... Está bueno eso de que lo digas, porque, bueno, se había cortado, eso se venía haciendo en la gestión anterior a través de desarrollo social o producción, bueno, la gente ya tenía su huertita con las semillas que daba el Estado, y bueno, no se estaba dando, o sea que están trabajando en eso, de que vuelva a través de, bueno, el INTE tampoco lo hizo... No, lo que pasa es que en realidad, bueno, eran, esos fondos venían de Nación, hoy por hoy todos sabemos que hay un recorte importante, entonces le estamos buscando la forma de hacerle frente a las necesidades del huertista, a las necesidades de los productores, vos sabés que tenemos pequeños y medianos productores también que son agroecológicos, y nosotros tenemos que estar dándole respuesta, tenemos una quinta municipal con un convenio con la cooperativa Sembrando Igualdad, que también tenemos que dar respuesta, estuvimos también trabajando en ese sentido un poco con lo que son los fardos de pasto para los caballos que a veces se secuestran y demás, al margen de que hay una sanción y demás, vos tenés que darle de comer, así que vamos a buscarle la forma entre la provincia y entre el municipio como para dar respuesta a lo que es el programa de huerta y pro huerta, ¿no? Claro, más en una situación económica como la que estamos viendo, no complicada, eso era un salvataje para una familia, al tener la huerta familiar, muchos ya tenían toda su cosecha durante todo el año, ¿no? No, es importantísimo, hoy por hoy con los precios que se están manejando, con la inflación, con brusca que hemos sufrido, yo creo que es primordial abastecer con la huerta a todo aquel que se nos acerque y que nos haga la inquietud. Bueno, cierro, por ahí no tiene que ver con tu área, pero sí por ahí con vos que conocés el tema rural y demás, ¿cómo está el clima, cómo está la cosecha, cómo está la humedad? Digamos, por ese tanto que no llueve, ahora dan lluvia para el viernes, pero no sé qué cantidad de milímetros, porque bueno, hemos tenido un año muy lluvioso, muchas heladas ahora hubo y ahora estamos sin lluvia desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, tenemos un problema bastante complicado, los productores, la verdad que están, yo siempre digo que como productor tener una empresa a cielo abierto, no dependés de que llueva, a veces sí llueve, si no llueve, si llueve más, si llueve menos, la verdad que es un momento complicado a nivel, en todo sentido, no solamente por la lluvia, sino también por los precios, por los insumos, los insumos, vos sabés que están netamente en dólares, yo veo una preocupación con el clima y una preocupación también en la decisión de venta, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar con muchos bolsones en los campos. Bueno, por ahí queríamos tener un pantallazo en este tema, la idea de la nota era otro, así que agradecerte, bueno, estamos atentos a toda la información del área, muchas gracias. No, por favor, Gustavo, gracias a vos, un gusto y muchas gracias. Debajo de todas estas capas de ropa, también hay un hit, un estilo único.